Buen día, buen día gente, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Miren, de fondo está la Mary, es un sábado que está a un lado, sábado de práctica y Milagros, Mili, vino a reforzar la marcha atrás, la maniobra, de la cual en los nuevos exámenes no se toman, al igual que pendiente pero que en algún momento de su vida van a tener que realizar alguna pendiente, o en este caso, calle cortada, por X motivo no me canso de explicarles por qué se tomaba en el viejo examen esta maniobra que es riesgosa pero bueno, no encontramos ante una eventual, miren que bien que lo va haciendo Mili, una eventual situación que no podemos más que bien que lo va haciendo Mili, que hacer esto, girar y retomar, que no sea estacionar y lo que ustedes ya conocen muy bien, y ahí sí, muy bien Mili Mili, esta es otra prueba que ya no la hacen los chicos del nuevo examen, pero vos sí todavía porque te queda en roca entonces, consiste en pasar en una velocidad continua, o sea, no podemos frenar pero tampoco vamos muy rápido, para que te dé tiempo, a ver cómo lo harías, ¿vale? un simulacro para Mili, recién, en la primera pasada, si no, que me desmienta ella eso y ahí va miren que bien, ¿eh? miren que bien que va, haciendo colitos Mili, ¿eh? no tiene problema, ¿eh? no sé, ah, este es un buen ejercicio, gente, practiquenlo, vayan a la pista aprendizaje este, es un buen ejercicio para que agarren dominio de auto, más ahora que es en la calle en la Meri, Milagros pero ellas no rinden roca en el video anterior observaron pensábamos que íbamos a hacer ese video nada más con Milagros, pero no exacto, ahí, girás, muy bien y me dijo, Chango, ya que estamos en la zona del charco, ¿eh? y que no, no van a tomar más estas pruebas eso, corregís un volante eso, la dejas pasar hasta que tengas el ángulo de giro eso, saben mucho, ¿eh? exacto, ¿eh? y vas girando y bueno, Milagros me dijo, Chango, quiero tener un recuerdo de acá que en el charco, y ahí va, ¿eh? corregís un volante, eso, y lo mantenés y ahí, de nuevo, un volante para acá eso, dale va girando, excelente dejala, y mirá para adelante, ¿ves? eso, dejala que se vaya poniendo paralela a ese cono que es un violeta y ahí, termina de girar y te vas un poquito hacia atrás, listo y eso es todo, ¿eh? bueno, muy bien, Milagros excelente, ¿ves? genial es un recuerdo que Milagros también practicó en este círculo en nuestro charco pendiente, vamos, Mini, ¿eh? vibra el embrague y salimos pero, como la pregunta del millón dice ¿cómo hicieron ustedes para salir y que el auto no se para y la pendiente? bueno, así, vamos, Mini, mostrales embrague vibra el embrague le soltás el freno mantenés el embrague ahí en ese punto de vibración y vas tocando el acelerador suave y vas soltando lo que quedaba del embrague y se va al auto ¿eh? muy bien además no es tan digamos no hay que pensarlo mucho excelente, Isara, ¿eh? no se paró el auto bueno mismo escenario de siempre de las prácticas Mini que va a realizar un estacionamiento en paralelo otro día medio en broma me preguntaron si si en los nuevos exámenes tomaban estacionamiento y le dije que no se alegró la persona ay, gracias, Chango Dios me escuchó a lo cual le respondí ¿en serio? sí ¿sabes lo? no puedo con el estacionamiento digo, mirá, disculpame te hice una broma ¿cómo van a sacar estacionamiento? salgo una prueba requerida sacaron otra pero por ahí muy bien ahí está ¿eh? ver vallas completas y ahí se gira todo para el otro lado genial Mini muy bien ya tiene muchos videitos de cómo estacionarla ustedes excelente dejás que se va ¿eh? Mini ve cómo ingresó el auto ahí ¿eh? dale dale más y listo ¿qué hacemos ahí? uno, dos y en este caso le das un poquito de dirección nada más para adentro para adentro eso muy bien y ahí está y ahí queda adentro y ahí queda adentro bien, ¿eh? y tenemos espacio allá, ¿eh? re bien muy bien salimos y ahí está y ahí está y ahí está y ahí está si Gracias por ver el video.